Reloj de la Pasión Capítulo 11 De la sentencia de muerte contra Jesucristo y de su camino hasta el Calvario. Pilato continuaba resistiéndose contra los judíos, y diciéndoles que él no podía condenar a muerte a este inocente. Mas ellos le aterraron con esta sola palabra, Si tú le perdonas, no eres amigo del César. Por eso, este desgraciado juez, sobrecogido del temor de perder la benevolencia del César, Después de haber reconocido y tantas veces declarado inocente a Jesucristo, Le condena, en fin, a morir en la cruz. Oh, mi amabilísimo Redentor, dice aquí suspirando San Bernardo, ¿Y qué crimen has cometido para merecer ser condenado a muerte, y muerte de cruz? Mas ya entiendo, responde el Santo, la causa de tu muerte, ya conozco el crimen que has cometido. Tu crimen es el demasiado amor que tienes a los hombres. Este es, y no Pilato, el que te condena a morir. No, yo no veo, añade San Buenaventura, otra causa fundada de tu muerte. Oh Jesús mío, que el amor excesivo que me has tenido. ¡Ah, que un tal exceso de amor, repite San Bernardo, nos fuerce, oh Dios, abrazado de amor, A consagrarte todas las afecciones de nuestros corazones! Oh, mi tierno Salvador, el solo pensamiento de que tú me amas debería hacerme vivir olvidado de todo lo demás, Para no pensar sino en amarte y complacerte en todo. Si el amor es fuerte como la muerte, concédeme por gracia, oh Maestro mío, En el nombre de tus merecimientos, un amor tan grande que me haga aborrecer todas las afecciones terrenas. Hazme comprender bien que toda mi felicidad consiste en agradarte, oh Dios, todo bondad y todo amor. Maldito sea el tiempo en que yo no te he amado. Yo te doy gracias por el que todavía me concedes para amarte. Yo te amo, Jesús mío, infinitamente amable e infinitamente amante. Yo te amo con todas mis fuerzas. Yo te protesto que deseo morir mil veces antes que dejar jamás de amarte. Intímase la inigua sentencia de muerte al ya condenado Jesús. Él la oye y la acepta sin ninguna emoción. No se queja de la injusticia del juez. No apela al César como hizo San Pablo. No apela al César, sino que lleno de dulzura y resignación se somete a la orden del Eterno Padre que le condena a la cruz por nuestros pecados. Y por el grande amor que tiene a los hombres, se alegra de morir por nosotros. Oh, mi compasivo Redentor, cuán agradecido te estoy, y cuán obligado. Yo deseo, Jesús mío, morir por ti, ya que con tanto amor tú has aceptado la muerte por mí. Más, si no me es concedido darte mi sangre y mi vida por mano del verdugo, como a los mártires, acepto por lo menos con resignación la muerte que me espera. Y la acepto de la manera y en el tiempo que te agradare. Desde este momento te la ofrezco como un sacrificio debido a tu majestad. Y como a buena cuenta por mis pecados, por los méritos de tu muerte, te ruego me concedas la dicha de morir en tu amor y en tu gracia. Pilato entrega el inocente cordero a aquellos lobos furiosos para hacer de él lo que quieran. Los verdugos lo agarran con violencia, le quitan el pedazo de púrpura de las espaldas, como se lo habían aconsejado los judíos, y le ponen sus propios vestidos. Esto hicieron, dice San Ambrosio, a fin de que Jesús fuera reconocido a lo menos por sus vestidos, puesto que ya su hermoso rostro estaba tan desfigurado por la sangre y por las heridas, que sin aquellos difícilmente hubiera podido conocerse quién era. Enseguida toman dos leños toscos, hacen de ellos apresuradamente una cruz larga de quince pies, según el testimonio de San Buenaventura y de San Anselmo, y la ponen sobre las espaldas del Salvador. Pero Jesús no esperó, dice Santo Tomás de Villanueva, a que la cruz le fuera impuesta por el verdugo. Él mismo, con sus propias manos, la tomó con presteza, y la puso sobre sus espaldas, cubiertas de llagas. Ven, dijo entonces, ven a mí, cruz amada. Treinta y tres años, ah, que suspiro por ti, y que te busco. Yo te abrazo, yo te estrecho contra mi corazón, pues que tú eres el altar sobre el cual he resuelto sacrificar mi vida por el amor de mis ovejas. Oh, Dios, cuando considero que has llegado hasta morir a fuerza de tormentos, para alcanzarme la amistad divina, y que después de esto yo la he perdido voluntariamente por mi culpa, quisiera morir de dolor. ¿Cuántas veces me has perdonado ya, y cuántas he vuelto a ofenderte de nuevo? ¿Cómo pudiera ya esperar el perdón, si no supiera que tú has muerto para perdonarme? Por esta muerte, pues, que has sufrido por mí, espero el perdón y la perseverancia en tu amor. Me arrepiento, Salvador mío, de haberte ofendido. Perdóname por tus merecimientos. Ya prometo no desagradarte más. Ya aprecio y amo tu amistad más que a todos los bienes del mundo. Ah, no permitas que yo la pierda de nuevo. Impónme, Señor, cualquiera otro castigo antes que aquel. Jesús mío, no quiero perderte ya más. Antes quiero perder la vida. Quiero amarte siempre. La justicia sale con los condenados, y en medio de estos camina también a la muerte el Rey del Cielo, el Hijo único de Dios cargado con su cruz. Y ustedes, serafines bienaventurados, salgan también del paraíso y vengan a acompañar a su Señor, que va al Calvario a ser ajusticiado con dos malhechores sobre un infame madero. Oh, espectáculo horrible, un Dios ajusticiado. Vean aquí al Mesías que pocos días antes había sido proclamado Salvador del mundo y recibido entre los aplausos y bendiciones del pueblo que le clamaba ¡Gloria al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor! Y véanle ahora caminar, atado, abofeteado y maldecido de todo el mundo, con la cruz sobre las espaldas, a morir como un malhechor. ¡Oh, exceso del amor divino, un Dios ajusticiado por los hombres! ¡Y se hallará todavía algún hombre que no ame a Dios! ¡Oh, eterno amigo de mi alma, he comenzado demasiado tarde a amarte! ¡Haz que mientras me dure la vida, yo recobre el tiempo perdido! Bien conozco que será poco todo cuanto yo haga en comparación del amor que me has tenido, pero a lo menos quiero amarte con todo mi corazón. Demasiado grande sería la injuria que te hiciera, si después de tantos excesos de amor, yo dividiera mi corazón y diera una sola parte de él a otro cualquiera objeto fuera de ti. Yo te consagro desde ahora toda mi vida, mi voluntad, mi libertad. Dispón de mí como fuere de tu agrado. Te pido el paraíso a fin de amarte en él con todas mis fuerzas. Yo quiero amarte en esta vida a fin de amarte mucho más por toda la eternidad. Ayúdame con el auxilio de tu gracia. A nombre de tus merecimientos lo demando y lo espero. Imagínate, alma mía, que ves pasar a Jesús por este doloroso camino, como un cordero es llevado al matadero. Así, tu amable Redentor es conducido a la muerte. Tan exhausto de sangre y tan debilitado por los tormentos, camina que apenas puede mantenerse sobre los pies. Mírale, todo descarnado por las heridas, con una corona de espinas en la cabeza, con un pesado madero sobre los hombros y con un verdugo que le tira de un cordel. Mírale cómo anda con el cuerpo inclinado, las rodillas trémulas, goteando la sangre y caminando con tanta pena que a cada paso parece va a rendir la vida. Pregúntale, oh cordero divino, ¿no estás ya harto de dolores? Si con tus padecimientos pretendes ganar mi amor, no quieras sufrir ya más, porque yo quiero amarte como lo deseas. No, te dice Él, yo no estoy contento aún, ni lo estaré sino cuando me vea muerto por tu amor. ¿Y a dónde vas ahora, oh Jesús mío? Yo voy, te responde, a morir por ti, no me lo impidas, yo no te pido ni te recomiendo sino una sola cosa. Cuando me vieres, ya muerto sobre la cruz por ti, acuérdate del amor que te he tenido, acuérdate de Él y ámame. Oh Señor mío, en qué estado tan triste te veo, qué caro te ha costado el hacerme comprender el amor que me has tenido. Más, qué ventaja tan grande podía procurarte mi amor, que para obtenerlo hayas querido dar tu sangre y tu vida. Y cómo, obligado con tanto amor, he podido yo vivir tanto tiempo sin amarte y en tan gran olvido de tus bondades. Yo te doy gracias por haberme dado al presente la luz que me hace conocer cuánto me has amado. Te amo, bondad infinita, más que a ningún otro bien. Quisiera sacrificarte mil vidas si pudiera, puesto que tú has sacrificado tu divina vida por mí. Ah, os conjuro, me concedas para amarte aquellas gracias que me has merecido con tantos padecimientos. comunícame aquel fuego sagrado que has venido a encender sobre la tierra, muriendo por nosotros. Recuérdame siempre tu muerte para que yo no me olvide jamás de amarte. Sobre sus hombros se ve la señal de su principado. La cruz, dice Tertuliano, fue el noble instrumento con que Jesucristo conquistó tantas almas, porque muriendo en ella por nosotros expió nuestros pecados y nos rescató así del infierno haciéndonos propiedad suya. Pero, oh Jesús mío, si Dios te cargó con todos los pecados de los hombres, yo te he hecho con los míos más pesada todavía la cruz que llevaste al Calvario. Ah, mi dulcísimo Salvador, bien preveías todas las injurias que yo había de hacerte, y con todo no dejaste de amarme y de prepararme aquellas infinitas misericordias de que has usado después conmigo. Sí, pues, tan amado te he sido yo, el más vil y el más ingrato de los pecadores, que tantas veces te he ofendido, es muy justo que a su vez seas amado de mí. Tú, Dios mío, bondad y hermosura infinita que tanto me has amado. ¡Ay, quién jamás te hubiera ofendido! Ahora conozco, Jesús mío, el ultraje que te he hecho. Oh, pecados malditos, ¿qué es lo que han hecho? Ustedes me han hecho contristar el corazón enamorado de mi Redentor, un corazón que tanto me amó. Oh, Jesús mío, perdóname, porque ya me arrepiento de haberte ofendido. En adelante tú serás el único objeto de mi amor. Yo te amo con todo mi corazón, oh, amabilidad infinita, y estoy resuelto a no amar otra cosa que a ti. Señor, dame tu amor, y nada más te pido, dame solamente tu amor con tu gracia y soy bastante rico. Si alguno quiere venir en pos de mí, renúnciese a sí mismo y sígame. Sí, pues, oh, Redentor mío, tú que eres inocente vas delante con tu cruz y me convidas a seguirte con la mía. Yo no quiero dejarte ir solo. Si hasta aquí he rehusado seguirte, confieso que he hecho mal. Dame al presente la cruz que tú quieras. Yo la abrazo cualquiera que sea, y con ella quiero acompañarte hasta la muerte. Y cómo pudiéramos, Señor, no amar por tu amor las cruces y los oprobios, cuando tú las has amado tanto por nuestra salvación. Pues bien, ya que nos invitas a seguirte, queremos desde luego acompañarte para morir contigo. Pero danos la fortaleza necesaria. Esta fortaleza es la que te pedimos por tus merecimientos y nosotros la esperamos. Te amo, Jesús mío, digno de un amor infinito. Yo te amo con toda mi alma y no quiero ya abandonarte jamás. Demasiado tiempo he andado lejos de ti. Lígame ahora a tu cruz. Aunque he merecido perder tu amistad, ya me arrepiento de todo mi corazón y la estimo más que ningún otro bien. oh Jesús mío, ¿y quién soy yo para que tú quieras tenerme por tu discípulo y me mandes amarte amenazándome con el infierno si no quiero? Pero ¿de qué sirve? Te diré con San Agustín amenazarme con penas eternas. ¿Qué mayor pena puede sucederme que la de no amarte, Dios mío, infinitamente amable, mi creador, mi redentor, mi paraíso, mi todo? Veo que por un justo castigo de mis ofensas merecería ser condenado a no poder amarte más. Pero pues que todavía tú me amas, continúa en mandarme que te ame, repitiéndome sin cesar al corazón. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Te doy gracias, amor mío, por este dulce mandamiento y por obedecerte yo te amo con todo mi corazón, con toda mi alma y con todas mis fuerzas. Me arrepiento de no haberte amado así en lo pasado. Al presente ya quiero sufrir cualquiera otra pena antes que la de vivir sin amarte y me propongo buscar siempre tu amor en todo. Ayúdame, Jesús mío, a hacer toda mi vida actos de tu amor y a salir de ella con un acto de amor a fin de que yo vaya a verte cara a cara en el paraíso en donde te amaré sin partición y sin interrupción con todas mis fuerzas y por toda la eternidad. Oh Madre de mi Dios, ruega por mí. Amén. Amén.